Música Este señor sacudió los cimientos de los más grandes del festejo popular que vivió y vive en torero, haciendo dignificación de los llamados a cuerpo limpio Uno, que lleva a puestas la responsabilidad del festejo de todas las tardes Que se prepara, que está, que siempre estuvo Y se dejó en diferentes generaciones Todavía no hay que olvidar a diferentes sensaciones de momento Llamados 10 días y promulgadas a un acercador A todos los 6 países de España, Europa, Europa, México, Colombia En favor de estos señores Que este será más de 1.300 festejos Con más de 140 victorias Se dice pronto Echen cuenta ahora mismo, Julián Que viene a memoria tu familia Tus seres queridos Tu madre, Julia Que siempre, siempre, ahí, o alguien se te la invita En el duro y en el malo que su mercadona creó Y también lo hubo Y nunca te viste su intercucha para el toro Y más, tu carisma, respeto, compromiso, devoción, lealtad Y por supuesto, que la hora ponga el mundo de la corte integra Un hombre que se sintió y se siente vivo en el mundo de un toro Buenas tardes, por ser número 7 Y el número 3 6 Desde Chichón, Madrid Sergio Vidal 8. Desde Argentina, Madrid, Madrid, Raúl, Ramírez, Rodríguez 9. Desde Argentina, Madrid, Madrid, David, Ramírez, El Peque ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Este es nuestro gran Flamengo! ¡Raúl Ramírez! ¡Vamos a verlo, Raúl! ¡Va por ustedes! ¡Vamos a verlo! ¡Raúl ahí, pinturero, encajado, gustándose! ¡Contonería! ¡Suerte! ¡Vamos a verlo! ¡Bien! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡ primera vez más! ¡ razón! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo, decía! ¿Con qué ha venido esos plazos desde Diana? ¡Este es un summit! ¡Vive desde ahí! ¿Dónde? ¿Qué es lo balón de corte? El señal de respeto por el toreo y ahí se lo brinda la suerte que va a fecutar. ¡Madre mía, madre mía ese tío ahí! ¡Miró! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo, Sergio! ¡Vamos a disfrutarte! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, bien, bien! ¡Va a este Julián de Mercambio! ¡A verlo arriba! ¡Ese es Sergio Ángel! ¡Y Polinea sabía que eso no podía pasar por arriba! ¡Bien, Julián! ¡Bien, Diego! ¡Denido! ¡Bien! ¿Cuántas veces le hemos visto en esos mismos terrenos? ¡Bien, hombre! ¡Bien, Raúl! ¡Bien! ¡Hay que hablar! ¡Ese es, hay que hablar! ¡Airopa! ¡Bate! ¡Bien! ¡Ese es Sergio Ángel! ¡Junte el aplauso para… ¡Ahh! ¡Feliz que viene el Peque! ¡Ahí está! ¡A verlo! ¡Bien! ¡Qué categoría! ¡Bien, Sergio! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Julius! ¡Bien, genial! ¡Bien, chicos! Este es un poco banderillero, el mandador Sánchez-Bara. ¡Sánchez-Bara! ¡Ahí está! ¡Vamos lo que ha dicho Sánchez! ¡Miramos ahí! ¡Qué pro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fiel al estilo como antes! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien, Plata! ¡Aventaría! ¡Qué cosas tiene el polo ascho! ¡Qué cosas tiene el polo ascho! ¡Qué sensibilidad! ¡Qué justo! ¡Vamos a ir a la luna! ¡Este le vas ajar todo! ¡Vamos! ¡Vamos, a verlo! ¡Ahí va! ¡Ahí va cuenta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien gracias! ¡Este es el de Kedia! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Hay naciones! ¡Hoy vamos a verlo! ¡Bien! ¡Se le encoja! ¡Bien, chaval! Vamos a ver a Sergio por el carote. Vamos Sergio! Lo viera que usa con los brazos el artista. ¡Bien! Tiene todo que calenderlo como falta de fuerza el novillo. Venga, pues tiramos par dor para allá! ¡Vale, chicos! Ahí quería regatar conmigo. ¿Vale? Que si. ¿Pero que categoría tienes macho? Estas campeonarias. Mira como venente Mira que venente Ahí queda Mira que cerquita se va a poner 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 Mira que cerquita se va a poner